A continuación conoceremos la historia de María Isabel, médico tradicional, quien es originaria de la comunidad de Xochiapa, pueblo indígena zapoteca. Buenas tardes a todos. Soy la señora Isabel Bonola Cruz, de aquí del municipio indígena de Santiago Xochiapa, Veracruz, municipio 212. Soy la médica tradicional de aquí de Santiago Xochiapa. Pues aquí me estoy presentando pues todo lo que yo hago. Hago limpias, sobada de la matriz, de la mollera caída y sobada de la vejiga de la mujer cuando también está caída. Hago limpias de niños, adultos y este, pues este, y conozco la hierba, este, herbolaria, que al final es lo que yo tengo aquí y mi patio pues. Pues hace 10 años empecé con este trabajo como médica tradicional pues en mi sueño me lo reveló, me reveló pues todo lo que yo tenía que hacer y qué planta tengo que usar. Pues hasta ahorita tengo muchas recomendaciones de los pacientes que acuden aquí conmigo, tanto aquí de mi municipio indígena de Santiago Xochiapa y de otras localidades, los que me conocen. Pues pues, pues por eso invito a todos, si algunos aquí vivo en Santiago Xochiapa. Pues toda esta planta que ocupo, pues algunos lo consigo en el campo, me voy a buscarlos en el campo. Pues hay unos que no se dan aquí en el municipio de Santiago Xochiapa, Veracruz. Pues ya, pues como tengo contactos con otros médicos tradicionales de otras localidades, pues me acudo a ellos, pues ellos me, pues me dan la receta también de otros. Entre nosotros nos apoyamos pues y ahí la llevamos. También nosotros corremos el riesgo, pues hay personas que creen en esto, lo que nosotros la médica tradicional hacemos, lo toman como brujo, pero este no es brujo. Como médico tradicional, estamos para apoyar a las personas, para los niños, por ejemplo, cuando tienen empacho, cuando alguien tiene contra daño, alejar ese daño. Entonces, pues hacemos el bien, pues, pero hay personas que, pues nos contradicen, pues no me siento mal, porque yo me siento bien con mis pacientes, porque este, pues siempre mis pacientes se me van contento, pues, pues, porque llegan conmigo, se sienten mal, pues cuando se van ya se sienten como un alivio. Pues lo que no, no, no podemos hacer, pues ahí sí ya acuden con un médico profesional, ¿no? Bueno, y tengo a mi hija también cuando no estoy, pues, este, mi recomendación es, le doy indicaciones lo que ella tiene que hacer, porque luego salgo fuera a hacer trabajos también, a curar. Pues yo, pues, yo, bien en persona, pues, me preguntan, me dicen, pues, lo que tienen, ya me empiezan a decir, pues, y ya me comunico con mi hija, le digo, haz esto, esto, pues, por mis indicaciones, pues, también ella ya sabe, sigue mis pasos también. Pues le gusta, ella sola le gusta, a mí ella, pues, por su voluntad le gusta, pues, una persona que no le gusta, pues, no está atenta a ir aprendiendo.